Las imágenes se han vuelto repetitivas en lo corrido de este año, los desplazamientos de familias ocasionados por la presión y el enfrentamiento armado entre organizaciones que se disputan el poder territorial cada vez se agudizan más. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo asegura que en lo corrido de este año ya han sido desplazadas 11.150 personas en 16 eventos intraurbanos y 14 rurales que han afectado a 4.062 familias. De esa cifra, el 90% corresponde a comunidades étnicas del Pacífico colombiano y se le suma la preocupación por cuenta del confinamiento al que han sido obligadas más de 40 comunidades del Chocó, el Cauca y la Costa Nariñense. La Defensoría del Pueblo ha despegado grupos interdisciplinarios con funcionarios de orden nacional como delegados y expertos en desplazamiento forzado, así como asesores, defensores comunitarios y facilitadores que están ligados a las regionales para un promedio de 5 a 7 servidores por cada caso y que trabajan en terreno, levantan información y hacen seguimiento a la problemática. Las cifras de acuerdo con el ente de control son preocupantes. Por semana se están presentando cuatro desplazamientos masivos generados por diferentes organizaciones armadas y la disputa entre disidencias de las FARC, específicamente del Frente 36 y 18, el ELN, los caparros, las autodefensas gaitanistas, quienes se enfrentan por temas como minería ilegal, trata de personas y captación ilícita de rentas.